Ahora nos acompaña el politólogo y experto en estadística electoral José Antonio Peraza para analizar los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas del domingo. Muchas gracias José Antonio por acompañarnos en el programa. Muy buenas noches Carlos, un placer estar en tu programa. Veamos los datos. El Consejo Supremo Electoral dice que la abstención general en las elecciones del domingo rondaba el 31.8% según el último y definitivo parte que dio y que la participación fue mayor al 68%. Vos has hecho tus propios cálculos en base a estas estadísticas y también en comparación a los estudios que has hecho de elecciones anteriores. ¿Cuáles son tus conclusiones? Es muy simple Carlos, el Consejo Supremo Electoral desde 1990 supuestamente hasta el 2011 porque parece que ahora utiliza otra metodología, ha tenido una metodología para definir cuál ha sido la abstención y es muy simple. Las personas inscritas en el padrón electoral menos los votos válidos. Y si nosotros hacemos eso, prácticamente la abstención es un 51% es la abstención que me da a mí con base en los datos que dio el magistrado Rivas el día lunes al mediodía. Nosotros vimos sin embargo imágenes de televisión, fotografías, también capturas que enviaron personas a través de las redes sociales de boletas en las que muchas de ellas quedaron vacías, que no se utilizaron. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral habla de una abstención incluso menor que la que ocurrió en la elección pasada, en el 2011. Mira, aquí yo tengo algunos datos que yo creo que son importantes analizar. Por ejemplo, las personas que votaron en el 2011 son mayores que las que votaron en el 2016. Alrededor de 25 mil personas más votaron en el 2011 que en el 2016. Ese es un dato muy importante. Además de eso, como ya te dije, utilizando la metodología del Consejo Supremo, tenemos una abstención del 50.14% utilizando la misma metodología que se usa desde 1990. ¿Qué nos dice eso? De alguna manera que estamos más o menos ante la misma cantidad de votos que se dieron, más o menos la misma cantidad de votos que se dieron en el 2011. Entonces, yo creo que la ciudadanía fácilmente puede percibir los que fueron a votar o los que se acercaron a una junta receptora de votos o a un centro de votación, cuántas personas vieron en el 2011 y cuántas personas vieron en el 2016. Entonces, no hay la menor duda de que hubo, por lo menos de manera visual, yo que visité alrededor de 100 juntas receptoras, pude notar evidentemente que son juntas que yo veo periódicamente todos los años, centros donde hay una participación muy activa, no solo en juntas, sino en personas, de que hubo una reducción significativa en la participación de este año con respecto al 2011. La oposición aglutinada tanto en el Frente Amplio por la Democracia y en Ciudadanos por la Libertad habla de una abstención gigantesca. Sus datos mencionan 70 y en otros casos hasta el 80%. ¿Tu cálculo ronda más o menos el 50%? Bueno, ese es el cálculo con base en los datos del Consejo. Sin embargo, el Consejo nos está hablando de una abstención del 68, ya te digo 68.2%. Participación. De participación, perdón. ¿Qué significa eso? Que hay un 18.2% que no sabemos dónde está. Entonces, el Consejo tendría que explicarnos por qué ellos están diciendo que hay una participación mayor que la que se dio, ¿verdad? O que la que ellos reportan. ¿Qué tan creíbles son esos datos del Consejo? ¿Qué tan auditables pueden ser? Bueno, la única manera de saberlo es tener todas las actas que nos publiquen las juntas receptoras, junta por junta, y que podamos hablar con los fiscales de los partidos políticos. El problema es que no tenemos ninguna de las tres cosas. Parece que la mayoría de los partidos políticos no tenían fiscales o eran fiscales del Frente Sandinista. No tenemos todas las actas de los partidos políticos. Hay actas alteradas porque hemos visto, bueno, yo por lo menos he visto en internet y de manera física he visto varias, una cierta cantidad. Y además de eso, pues el Consejo no tiene mayor credibilidad porque ha habido una sistemática de violación a la ley electoral. no desde ahora, no hoy, sino desde el 2008. No hubo fiscales, no tenemos actas, y además de eso, se ha estado jugando con el padrón electoral desde, bueno, prácticamente desde que inició la campaña. Por lo tanto, es muy difícil determinar si esos datos son correctos o no lo son. Analistas, otros analistas han dicho que lo que ha hecho el Consejo Supremo Electoral ha sido maquillar las cifras de participación y reducir las cifras de abstención. Mencionas el padrón electoral, el Consejo Supremo Electoral, el presidente Roberto Rivas ha presentado por lo menos tres tipos de padrón electoral, uno que llama activo, uno que llama pasivo y el real, que es de cuatro... Y un padrón total. Y un padrón total, que es el de 4.9 millones de habitantes. Que es el que yo utilizo para calcular la abstención, que es el que se ha utilizado siempre. ¿Cuál utilizó Roberto Rivas? ¿El de 3.8 millones de habitantes? Es que no lo sabemos, porque yo hice y no me dieron tampoco los datos. Entonces hay que determinar qué fue lo que está haciendo. Pero esa es una respuesta que tiene que dar el Consejo Supremo Electoral. Por ley ellos tienen que publicar todos los datos y por ley ellos deben de ser claros cómo lo han calculado. Te pongo un ejemplo. Los votos nulos, como hablábamos un poco antes de iniciar este programa, normalmente el Consejo los dio en 1990, 1996. Después del 2000, que iniciaron las elecciones municipales, casi nunca se daban de manera oficial los votos válidos. Ahora, ¿cuál es la necesidad de dar los votos válidos hasta esta elección? ¿Quiere decir incluir los votos nulos como votos válidos? Como votos válidos y además de eso reportar el dato. Porque estamos claros que siempre ha habido un promedio de 100 mil votos nulos en casi todas las elecciones presidenciales. Ese es un dato que de alguna manera desmerita el Consejo Supremo, porque él tiene la obligación de dar información para que la gente aprenda a votar. Porque muchos de esos votos nulos anterior a esta elección era un producto que la gente se equivocaba al votar. Pero yo creo que en este caso hubo una campaña del voto nulo que tuvo un efecto directo. Es decir, ¿esos votos se dejaron de contar en la elección después de la elección del 96? No se dejaron de contar, se dejaron de reportar. Porque cuando el Consejo Supremo da su dato oficial que se publica, bueno, antes hacían ellos sus propias publicaciones o se la daban a alguna ONG, por ejemplo, en este caso al IPAD que publicaba un anuario, ni siquiera un anuario, una estadística oficial, digamos, del Consejo, prácticamente desde el 2000 esos datos han desaparecido. ¿Qué legitimidad tienen estos resultados que presenta el Consejo Supremo Electoral a lo que presentó el Consejo Supremo Electoral el domingo? Bueno, es que el Consejo tiene una carencia de legitimidad desde el 2008, que se profundizó en el 2011, prácticamente acabó con el Consejo en el 2011 y prácticamente ya en esta elección ya estamos en unos niveles que ya ni siquiera podemos decir que tiene alguna legitimidad. Te doy un dato, por ejemplo, ese 18.2% que se reporta más de participación, tomando como base los datos que reporta el magistrado Rivas, que más o menos anda por 2.500.000 personas, son 350.000, 330.000, 335.000 personas, que no es cualquier cosa. Cualquiera puede ganar o perder una elección por la mitad de ese dato. Entonces estamos hablando de 360.000 personas que se reportan como que hubo una mayor participación pero que no está claro cómo se calculó. Vos haces una tabla que los televidentes la podrán ver en el que valorás o tomás en cuenta el dato que dio el Consejo Supremo Electoral para hacer una valoración de la frecuencia de votos por JRB el domingo. Explícanos un poco cómo hiciste esto. Mira, lo que pasa es que yo hice con un grupo de, o sea, yo tengo un grupo de personas que me ayuden en estos temas, que somos especialistas en estos temas, y año con año en elecciones visitamos algunos de los centros, centros muy importantes, ¿verdad?, de votación de Managua, solo de Managua en este caso. Entonces nosotros visitamos alrededor de 100 juntas el domingo para ver la frecuencia de votación y fuimos en la mañana, fuimos después de mediodía y fuimos al cierre. Por lo menos estuvimos en unas 20, 25 y en el cierre, aunque estuvimos viendo la tarde gran parte de esa junta en esos centros. Estamos hablando de 100 juntas. Antes de que continuemos con el tema de la frecuencia, de esa observación que ustedes hicieron, por llamarla así, ¿cuál fue la conclusión que sacan? Mira, la conclusión fue que en la mañana estaba muy baja la votación. Solo en dos o tres centros encontramos gente haciendo fila, porque empezamos a las 5 de la mañana. Unos en Lindavista, habían como 10, 15 personas. Y aquí en el, ¿cómo se llama?, en un centro que está ahí cerca del centro comercial Managua, ¿verdad?, fuimos ahí y habían como 50, 50, entre 50 y 60 personas haciendo fila, pero habían 20 juntas receptoras. Estamos hablando que en promedio deben haber sido dos, tres personas por junta. Entonces había una participación, pero era una participación bastante débil. Eso fue en la mera mañana. Después de la una y media, dos de la tarde, visitamos nuevamente esos lugares y la participación estaba, había participación, pero muy baja. Te doy un ejemplo. De 19 juntas que había en uno de los centros que nosotros visitamos, solo en tres había votación. De esos tres, solo uno tenía fila y eran tres personas haciendo fila y habían 20 juntas receptoras de votos. Y a final de la tarde visité, ya al cierre de la junta receptoras, visité un lugar, el Experimental México, para darte el dato exacto. Habían 19 juntas y visité las 19 que estaban cerrando en ese momento y ni una tenía una sola persona votando. Eso me demuestra que yo estuve en esos lugares tres veces en el día y hubo una votación que, si bien es cierto, fluyó durante todo el día, pero fue relativamente baja con respecto a lo que yo he visto en otras elecciones. Ese ejercicio contrasta entonces con el 68% de participación que menciona el Consejo Supremo. Bueno, es que el Consejo Supremo me tiene que dar respuesta a eso, porque yo no sé si podemos entrar de una sola vez al cálculo que hice yo de las personas que participaron supuestamente en la elección. Te doy un dato nada más. Si nosotros tomamos todas las juntas receptoras que funcionaron en esta elección, que más o menos andan en 14.500, un poquito más de 14.500 juntas, y hacemos un promedio de cuántas personas deberían haber votado con los datos que nos dio el magistrado Rivas, básicamente hubiesen votado en cada junta receptora de votos 171 personas, durante todas las 11 horas que duró el proceso de votación. ¿Qué significa eso? Que por hora deben haber votado 16 personas en cada junta a nivel nacional para poder alcanzar ese dato. ¿Y qué significa? Que significa que deben haber votado una persona cada cuatro minutos, con 171 personas como promedio. Si a eso le agregamos que en Managua casi siempre ese promedio es más alto, porque hay una cantidad mayor. Yo diría que en Managua no votan 171 personas en promedio, yo diría que en Managua pueden votar alrededor de unas 190, 196 personas. ¿Qué significa eso? Que prácticamente cada tres minutos debió haber votado una persona, por lo menos en Managua, para que se diera una votación de más o menos dos millones y medio de personas. Eso nosotros no lo vimos. Yo creo que cualquier ciudadano nicaragüense que haya ido a votar, o cualquier persona que en algún momento de su vida ha votado, sabe que esa cantidad de personas requiere filas enormes, y eso no la vimos en ningún momento. Ahora, ¿por qué no te puedo dar datos concretos? Por lo que ya hablamos, no tenemos acta, los partidos políticos no tienen acta. Me contaba una amiga, por ejemplo, que esa sí tiene las actas y me la va a pasar, pero todavía no las tengo todo, tengo una cantidad. En promedio, en Huaco, la votación del FCLN fue de entre 66 y 70 personas. O sea, con ese nivel de participación es muy difícil que podamos haber alcanzado los porcentajes de que nos está hablando el magistrado Rivas. Desgraciadamente solo tengo el dato de Huaco. Si tuviéramos el dato de los otros departamentos podríamos saber casi con exactitud cuántas fueron las personas que votaron. Y volvemos a lo mismo. Ya las boletas que han salido han demostrado que el nivel de boletas sin mancha, por decirlo así, que no fueron botadas, que no fueron utilizadas, perdón, en algunos casos sobrepasan hasta los tres años. Yo te voy a decir un dato y volvemos a lo mismo. Esto no tiene ningún carácter científico y quiero dejar claro, ¿verdad?, que es una simple apreciación, pero es una apreciación de sentido común muy importante. Cuando yo fui a las 19 juntas en el Experimental México que estaban cerrando, los rollos de boletas sobrantes eran de este tamaño, muy parecidos a los que yo vi en la mañana. Yo no te puedo asegurar cuántas fueron porque es muy difícil, pero sí te puedo asegurar que hubo muy baja participación, que votó muy pocas personas y que cuando estaban haciendo el cierre había dificultad. Incluso yo le pregunté a uno de los miembros de una mesa que cuánto había sido la votación y al inicio quiso decírmelo y después se echó para atrás como que le dio miedo. Entonces eso de alguna manera me demostró a mí que había una necesidad. Además, habían casi 10 personas por junta corriendo dentro del centro, atrayendo a las personas desesperadamente para que fueran a votar. Has analizado durante muchos años el proceso de votación en Nicaragua. ¿Qué impacto tiene y qué mensaje está mandando la población con derecho a votar con esta alta abstención? Mira, a nivel internacional se considera que el órgano electoral tiene que tener una política de comunicación, un rol político fundamental invitando a las personas a votar. Eso nosotros no lo vimos en esta elección. Si hay un rol político fundamental que tiene que jugar el órgano electoral en cualquier lugar del mundo es credibilidad, confianza, tener vínculos concomitantes con la población para motivarla y llamarla a votar. Eso no lo tiene el Consejo Supremo Electoral. Además, carece de legitimidad porque ha sido cuestionado desde el 2008 hasta el día de hoy. Y el día de la votación no sólo estaba cuestionado de manera general, sino que hubo una campaña de la oposición de alguna manera, de una parte de la oposición, para que la gente no fuera a votar o para que la gente votara nulo. Entonces, yo creo que eso tuvo un impacto dramático en la participación de las personas. ¿Y qué mensaje manda la población con una participación alta, ya sea del 50% o mayor? Cualquiera de las dos son dramáticas, ¿verdad? Tomando en cuenta que la elección en Nicaragua de 1990, usando el mismo método de evaluación que hace el Consejo, fue del 86%. O sea, que se ha retrocedido en más del 36% desde 1990 hasta el día de hoy. Yo creo que hay dos elementos fundamentales. Como te digo, el órgano electoral ha fallado en su credibilidad y está profundamente cuestionado en su legitimidad. Eso hace que la gente no confíe y por lo tanto hay unas personas que al desconfiar dicen yo no voy a votar porque mi voto no va a cambiar absolutamente y esto no tiene ninguna legitimidad. Eso es un elemento. Pero yo creo y eso de alguna manera va hacia el gobierno, ¿verdad? Nosotros no vamos a participar en una elección que no nos satisfaga en su claridad, en su legalidad, ¿verdad? Entonces la gente está mandando un mensaje. Pero yo creo que el mensaje más dramático es para la oposición, ¿verdad? Porque había unos partidos políticos que estaban participando. A mí mucha gente que yo converso, que se dedica a este tipo de cosas, me dijo prácticamente, usted debe ir a votar, haciéndome una recomendación a mí, por los que están ahí, como diciendo, usted debe validar el sistema. Yo prácticamente estaba en contra de eso. Pero lo que te quiero decir es que el mensaje más dramático yo creo que no solo es para el gobierno sino para la oposición. Es como decir, nosotros con ese tipo de consejo y con ese tipo de oposición nosotros no vamos a participar en un ajuste electoral donde no estamos resolviendo ninguno de los temas del país. Un elemento fundamental de la campaña política, que no hubo campaña política, es que no se discutieron los grandes temas del país. Ahí no se discutió medioambiente, empleo, caristía de la vida, migración, cómo vamos a reformar el Consejo Supremo Electoral que está totalmente colapsado, cómo vamos a recuperar la institucionalidad, cuál va a ser el crecimiento, cómo vamos a restribuir los ingresos. Ahí no hubo absolutamente nada de eso. Perfecto. Muchas gracias, José Antonio, por estar con nosotros en el programa y por compartir con nosotros tu análisis de estos resultados. Muchas gracias. Un placer.